¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. En la presencia de Dios. En la lectura de hoy, David preguntó, ¿A dónde me iré de tu espíritu? Cuanto más reflexionaba en cuanto a las posibilidades, más se daba cuenta de que la respuesta era a ninguna parte. Dios está presente en todo lugar y en todo momento. Esta realidad hace que algunas personas sientan consuelo, mientras que otras se llenan de miedo, se llenan de temor porque están haciendo lo malo. Las personas que no conocen al Señor pueden pensar que Él, el Señor, juzga cada uno de nuestros movimientos. Pero para quienes pertenecemos a Dios por la fe en su Hijo, su presencia continua es un gran consuelo. Nunca tenemos que atravesar solos las pruebas y las penas, pues tenemos la plena confianza en que Él, en que Dios, nos ayuda, nos protege y nos guía por la vida. Esta verdad debería cambiar la manera en que nosotros vivimos. Saber que Dios siempre está presente nos motiva a pensar, nos motiva a hablar y proceder de maneras que lo glorifiquen a Él. Es un recordatorio para mantenernos firmes contra las tentaciones y buscar la santidad. No hay ni un solo momento en que el Señor no esté velando por nuestro beneficio. Nada ocurre en la vida de usted por accidente, sin que Dios lo sepa. Ni el enemigo tiene la más mínima oportunidad de destruirle. Esta es la seguridad que recibimos como creyentes. Así que regocijémonos en saber que Dios siempre está con nosotros. Dios les bendiga.